Lo del país y los medios de comunicación mañana lo llevo en el canal principal. Pero tengo por aquí unas cuantas cosas que las vais a ver y vais a decir... Interesante. Hmm. Hmm. Vais a decir... Hmm. Interesante. Para empezar me estoy dando cuenta de una cosa. Y es que, por alguna razón, ¿recordáis esta noticia? Que os expliqué hace un poco. De que la Fiscalía destapa un nuevo pelotazo de 9 millones de otro caso mascarillas de un exalto cargo canario del PP. ¿Recordáis? Que era rollo... Ah, no sé qué. El exalto cargo. Que era un tío que militaba en el PP hace 9 años. Y que ahora estaba, de hecho, en Coalición Canaria. O en un partido que está asociado con Coalición Canaria. Que, de hecho, votó en la investidura por Pedro Sánchez. Pero lleva ahí 9 años. Y ahora, por alguna razón, exalto cargo del Partido Popular. Dejó el PP en 2015. Bueno, pues me he dado cuenta de que esto... El país dijo, esto es noticia, es muy importante. Y la publicó el 1 de marzo de 2024 en su Twitter. Aquí lo veis. Pero, ¿sabes? También lo publicó el 29 de febrero de 2024. O sea, la publicó dos veces. Lógico. El país dijo, una vez no es suficiente. ¿Vale? El 29 de febrero, aquí la veis. Y luego, otra vez, el 1 de marzo. ¿Veis que los likes son distintos y tal? Pues dos veces. Dijeron, eh. Si es una información tan interesante, tan... Además tan precisa, tan... De periodismo de raza. Dice, ¿por qué no vamos a spamearla? Dijeron los del país, ¿no? Pensaron ellos. Dijeron, spameala. Ponla cuatro veces. Ponla que haga falta. Hasta que la gente se dé cuenta. Yo también lo entiendo. Lo he dicho en el vídeo que subo mañana. Yo también lo entiendo porque estos días no ha habido noticias de temas de corrupción. Casi. No han salido. Pablo Echenique, claro. Esto es como si mañana sale un caso de corrupción de Pablo Echenique. Y aparece en la base Pablo Iglesias y dice, bueno, ¿un ex alto cargo de ciudadano? Es rollo de no. Estuvo en Ciudadanos hace 15 años. Ahora es de Podemos o de la mierda esta. Bueno, pero se ve que no había noticias de corrupción. De temas así más de actual. Y dijeron, vamos a poner esta dos veces. La vamos a repetir. El 29 de febrero y el 1 de marzo. Vale, dos días seguidos. Ponla dos veces. ¿Vale? Más cosas. Esto es divertido. Más cosas del país que está desesperado. Bueno, había otra noticia. No sé si la conocéis. Probablemente sí. Que en los informes... Bueno, claro. Esto ya no es el caso del Partido Socialista. Esto ya es una trama que tiene como protagonistas al Partido Socialista. Esto es una trama del Partido Socialista y del Partido Popular. ¿Por qué? Os estáis preguntando. Rebollo, gracias por los bits. Luego, pásame el enlace ese más tarde. Espérate, te lo abro por aquí. Pero es que no me apetece. Luego... Ah, vale. Es el vídeo de Rescue You. Esto ya no es una trama del Partido Socialista. Porque en el sumario... Ojo, eh. En el sumario aparece también Miguel Tellados. Se quiere encargar al Tellado por ser calvo. Se lo quieren... Van a poner por ser calvo, claramente. Pero aparece en el sumario. Luego vemos la forma en la que aparece. Pero esta noticia pone... El país. Un informe de la Guardia Civil del 4 de enero reproduce la conversación telefónica que salpica al PP. Y en concreto a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en el caso Coldo. Es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. Eso es lo que le pillaron diciendo a Coldo. Claro, por teléfono y tal. Pues esta noticia del país también, evidentemente, decidió... Publicarla una, dos... No, perdona. Aquí está. Y hasta tres veces, ¿vale? La publicó el 1 de marzo. Claro, salió tal... Oye, que está ahí. La publicó el 2 de marzo. Otra vez. Dijeron... Ponla. Otra... Yo creo que podemos volver a meterla en Twitter. ¿Vale? Otra vez exactamente igual, con el mismo titular. Y la publicaron también el 3 de marzo. ¿Vale? Veis además con... O sea, 1500 FAPs. 707 FAPs. 773. La publicaron tres veces. Tres días seguidos. Decidieron que era la noticia, ¿sabes? Que no tenían otras noticias de... No había más. No había más noticias de actualidad, de corrupción y tal. Dijeron, ponlo detallado. Lo de que... Lo de que esto no es una trama que salpique solo al PSOE. Pon lo que dijo la chiqui. ¿Os acordáis lo que dijo la chiqui, no? Que dijo... Lo que tiene que explicar hoy el PP es quién es Alberto. El intermediario que aparece presuntamente en el sumario y demás. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la intervención de la chiqui? Yo quiero la intervención de la chiqui. Sin la intervención de la chiqui yo no soy nadie. Joder, tío, ¿dónde está la intervención de la chiqui? Es que creo que la tenía por aquí. Aquí está. Miradla. Dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellal. ¿Qué estás diciendo? Claro. En el formato físico corrigen esas minucias. A ver, en el formato físico. Los entresijos de la trama que golpea el Ejecutivo. Aquí está, ¿eh? Hostia, el caso Coldo, primera plana, bro. Bueno, vamos a escuchar a la chiqui, que la chiqui está diciendo algo importante. Parece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? ¿Qué figura? También, dentro de ese parro. ¿Quién es Alberto? ¿Quién es Alberto? No lo sé. Dímelo tú. Yo no sé. Yo no me llamo Alberto. Bueno, yo sí me llamo Alberto, por cierto. Hostia, que a lo mejor estoy yo metido, ¿eh? Sergio Alberto. Claro, hostia, chaval. Hostia, chaval. Tío, que estoy... Que yo estoy salpicado por esto. Bueno, a ver. En el país, esta gente dio la orden y veis aquí a los del país, que son unos máquinas, a los del país. Son unos máquinas. Son unos titanes, los del país. Mirad. Escuchad, escuchad, escuchad. Evidentemente, no. ¿Es usted el Alberto que sale en el marido de Becoña? Evidentemente, no. ¿No será usted el Alberto ese? Pero fijaos qué pregunta de periodismo de raza. Fijaos qué pregunta de periodismo incisivo. De periodismo que sirve de acicate contra los poderosos. Porque mira lo que dice ahora la periodista, tú. ¿Y qué Alberto puede ser? Si usted no es ese Alberto que citaba a Coldo en una conversación y tal, entonces, ¿quién? No hay not all Albertos, ¿o qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Si no es usted ese Alberto, ¿qué otro Alberto va a ser? No hay más Albertos. ¿En España? ¿Cuántos Albertos hay en España? Muy pocos. ¿Y qué Alberto puede ser? ¿Y qué Alberto? Pregúntele usted a la trama. ¿Al marido de Becoña? Ahí está. Está escurriendo el buito, ¿eh? Ese hijo. Ahí va. No, no, no. Es de locos, ¿eh? Alberto M. Rajoy. Probablemente. A ver, esto es triste. Es triste, tío. Porque hasta la sexta te lo desmiente, bro. O sea, por cierto, que Ferreras y todo el team estén dando esta información que vais a ver ahora, significa, yo creo, un poco para el sanchismo que el barco se les empieza a hundir, ¿eh? Porque que Ferreras haga esto que vais a escuchar ahora es de que el barco de Sánchez ya no es el barco de Chanquete, ¿vale? Ya no es el del no nos moverán. Vas a ser más el del Titanic, escuchad. Inés García, claro, Coldo sabía que ya le estaban investigando, que le estaban escuchando, y es cuando afirma de voy a verme con Tellado, me he visto con Tellado, ese Alberto. Y claro, la Guardia Civil descartó evidentemente que se produjese esa reunión Tellado-Coldo. Bueno, y de hecho se habla de esto precisamente en ese sumario, aparece esa conversación de Coldo tanto con Cueto como con Rotaeche, en la que dice verdaderamente que iba a estar con Miguel Tellado, que iba a estar con ese tal Alberto, incluso decía dónde, en la sede, y decía la hora, incluso a las 10 y 10 de la mañana en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, el mismo día que se vio Coldo con Ábalos en la Chalana. Alberto, al final era un nombre en clave para Ábalos también, ¿o qué pasa aquí? Les sale todo mal, tío, les sale todo mal. O sea, Marisquería, el 10 de enero de 2024, hace apenas un poco más de un mes. Pues bien, en este sumario parece que la Guardia Civil constata que esa reunión no se produjo, que Tellado a esa hora, de hecho cuenta, por ejemplo, por el periódico El Mundo, Tellado a esa hora estaba en el Congreso de los Diputados, y lo que sí se menciona en este sumario es que el seguimiento a Coldo esos días era continuo y que no se pudo acreditar en ningún momento esa reunión en la calle Génova. Vaya, pues fíjate que esto lo publican el 29 de febrero, en la sexta, o sea, si esto lo están dando en el programa Al Rojo Vivo, Pedro, es porque ya entienden que Pedro Sánchez date por jodido, vamos a ir saliendo de aquí, ¿sabes?, de manera elegante, ¿sabes?, sin hacer demasiado ruido, comentando las historias, pero fijaos para que veáis el nivel de desesperación, esta información ya se sabía el 9 de febrero. Esta información, que la Guardia Civil estaba siguiendo a Coldo, que Coldo además sabía que le estaban investigando, y que empezó a decir, empezó a soltar ahí por los loles el hombre desde el PP, sí, me voy a reunir mañana y tal, y luego en esas horas, pues las personas del PP estaban de manifestación en el Congreso de los Diputados y este encima se estaba reuniendo con Ábalos, que esto lo ha acreditado la policía, que no hay... Pese a esto, que esto ya se sabía, ya te digo, el 29 de febrero, el país lo puso no una, el 3 de marzo, sino tres veces. Lo puso... aquí están todas las veces que lo puso. El 1 de marzo, el 2 de marzo y el 3 de marzo. Los tres días siguientes, de los que ya se sabía y ya había desmentido la policía que se hubiesen dado esas reuniones, el país tituló y puso en Twitter un informe de la Guardia Civil del 4 de enero, reproduce la tele que salpica, salpica al Partido Popular. 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo. Genios. Coldo sabía que le estaban investigando y con escuchas y dijo eso para meter caquita al PP. Pero tranquilos, el caso Coldo será el siguiente en la lista de errores judiciales a favor del PSOE. Muchas gracias, El Cayetano, por la suscripción. Nada, épicos. O sea, lo del país es de una locura, ¿sabes? Es una desesperación que se huele, bro. Mira, aquí hay otra... Un vecino de Coldo votó dos veces al Partido Popular. Ojo. El caso debilita al Partido Popular en su momento más delicado. Un hombre de 67 años que vivía en el mismo edificio que el asesor Ábalos votó al menos dos veces a los populares entre el 2010 y el 2018 lo volvería a hacer. Sergio, ¿cómo es posible que supiera que le estaban investigando? ¿Alguien les dio el chivatazo? Hombre. Sí que está investigando la policía que probablemente ellos sabían que les estaban investigando. Los investigados en el caso Coldo recibieron un chivatazo y trasladaron su patrimonio para ocultarlo. Esto para que os hagáis una idea, que es otra noticia que ha salido en Voz Populi hoy o ayer, no recuerdo. Marlaska sabía desde enero de 2022 que la ONIF investigaba la trama de Coldo por delito fiscal. Es decir, estas cosas, al final, independientemente de que los investigadores sean independientes y todo tal, hay tantos organismos que en este caso dependen del gobierno, que al final es muy difícil que esto no se acabe filtrando de una u otra manera. Eso, cuando hablamos con Pedro Herrero, él lo dijo. Que normalmente en estos casos, por mucho que tú intentes o dejes de intentar, al final se van a enterar. Tampoco es que vaya a cambiar en exceso, pero, pues, tío, en el momento en el que esto tiene que pasar por numerosos organismos para salir adelante y muchos de ellos tienen relación con el gobierno, pues, al final se va a acabar filtrando, hermano. Se va a acabar filtrando. Siniestro personaje, bro. Siniestro personaje. Mira a estos chavales basadísimos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un piquito, un piquito, un piquito! ¡Para no cantar, bro! Juegan al límite, eh. Juegan ahí. Les gusta el riesgo, eh. Estos son de tirarse en puente y hacer cosas así. En fin. En la SER ahora callan. No, en la SER están con otras cosas, tío. En la SER están con cosas importantes, de verdad. Ahora vamos con una noticia que hace que merezca la pena venir a la radio de lunes a jueves. Mentira, no merece la pena, pero bueno, os lo cuento. Me refiero a las razones por las que, según el prestigioso medio digital de Objective, que hasta hace dos horas no sabía que existía, el presidente Pedro Sánchez echó a José Luis Ábalos, del Ministerio de Transportes y Movilidad. Siempre, según este medio, el exministro llevaba una oscura doble vida de fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación completamente destrozada en un parador. Chamox91. Un piquito en la calma. Gracias por tu inscripción. Poco me parece. Que también te digo, yo estaba en habitaciones de paradores que dan ganas de destrozarlas. Coño, antiguos ha quedado. Nada de locos, de locos. La verdad es que ha envejecido muy mal la información que daba de Objective y muy bien todo lo que sacabais vosotros. En la SER, en el país... Ha sido una locura. Claramente, unos estaban muy equivocados y otros estaban totalmente acertados. A ver el segundo. ¿Cómo? ¿Qué es la promesa de...? ¿Qué? Ah, lo de ayer. Ya, es verdad, es verdad. Ayer prometimos... Bueno, ayer prometimos esto. Cada hora que pase y Ábalos siga sin dimitir, arrancaremos una página de Tierra Firme, el exitoso libro de Pedro Sánchez. Bueno, pues cumplamos una promesa. Mira como el PSOE. Una de vez en cuando. Tierra Firme, el bestseller del año. Otra página al azar. Tras las reuniones de carácter gubernamental, quise mantener un encuentro con Arvidas Sabonis. Anda, flipao. Dice Fernando que fue en Voz Populi ya, pero el que lo sacó, el director que lo sacó, que es Álvaro Nieto, que trabajaba en Voz Populi, y luego era el director de The Objective. Entonces... Entiéndeme. A continuación vino a Madrid el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que me visitó en la Moncloa. Pues, que te den, Giuseppe Conte. España... Es humor, ¿eh? Es humor. ...sumado a esa corriente internacional. Somos un país activo en la DF... Venga ya. Cringe. ¿Qué le ha hecho daño al PSOE? Voy a parar ya porque nos quedamos sin programación aquí, en Prisa Radio. Y eso no puede ser. ¿Alguien tiene...? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Increíble. Qué ojo tenían en la cadena SER en hora 20 y pico con José Luis Ábalos, ¿eh? Es una locura. Esto es tener mucho ojo. Mucho ojo. Y ahí estaba por aquí Marina Lobo, ¿eh? La he visto por aquí parir a un negrito. Dios santo. ¿Queréis ver más de Marina Lobo? No, probablemente no, pero os voy a poner igual. ¿Qué hacemos con la tratorada? ¿Qué hacemos con la tratorada? No, de verdad. Yo respeto mucho el campo, pero... Mirad, 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 mirad. El stand-up. Mirad el genio cómico. La bis-humorística. El humor de abajo arriba. Que está hecho para tocarle los cataplines a los poderosos. Como una cicate, ¿vale? Que... Tiene como intención tocarle los huevos al poder. El humor les persigue, pero ellos son más rápidos. Yete de la tratorada, Marina. Silex, Carlos, gracias por la suscripción. Marina C.K. la vamos a llamar. Las conspiraciones. Y hay una parte conspiranoica de esta gente que no lo está haciendo bien, joder. Porque antes los conspiranoicos hablaban de cosas que daban miedo de verdad, ¿no? Y hablaban de extraterrestres, de... Hostia, humor, ¿eh? Espérate, 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 espérate. Aquí te repetiría, no, te dejaba todo. Porque decías, la monarquía, Taker, la cara de Sambo de los Santos. Todo ya, ¿no? Hostia, espérate, esto está durito. Espérate un segundo, Marina, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, ¿vale? Te voy a echar un cable. Aquí está. Vale, espérate un segundo. Aquí, repítelo, repítelo, repítelo. Te repetiría, no, te dejaba todo. Porque decías, la monarquía, Taker, la cara de Sambo de los Santos. Vale, 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 vale. Vale, 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 otra, 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 otra. Vamos a echarle una mano, vamos a echarle una mano. Claro, pero ¿ahora qué? O sea, ¿ahora quién es tu enemigo? Las nubes. ¡Oh, uy, uy, uy! Vale, 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 vale. Estamos, 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 estamos. Estamos, 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 estamos. Venga, va, 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 va. Yo de verdad entiendo que me ponen a Carrero Blanco, pero ya vale, con esto es una... Hostia, Carrero Blanco, Carrero Blanco, Carrero Blanco. ¡Que ETA ya no existe! ¡Que ya no existe ETA! ¡Polla vieja! Dale, 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 dale. Humor. Y lo que más miedo te da, la gente a quien te presenta. Oye, José Luis, respetate un poco, que le estás hablando a un PDF. ¡Oye, oye, oye, oye! Bueno, 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 bueno. Es un PDF, tío, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Venir con el tractor a las hélices y decirle o mandarse a la papelera ahora mismo, la puta fernada, no te venga, o la punta rajeo con el pein. ¡Ooooh! ¡Nada, nada, nada, nada! Pasadísima, muy loca. Así, así, una defensa poco apasionada de la Agenda 2030, pero esto es el humor, el humor de abajo arriba, el humor que está destinado, está diseñado para tocarle el nervio a los poderosos, ¿vale? Hay que criticamos a lo de los tractores y tal, defendemos Sánchez, Agenda 2030 y tal, mañana ha quedado con Sánchez para que le explique cómo tocarle los huevos, ¿no? Cómo atacar, cómo criticar, cómo ser implacable con los poderosos a Marina, tío. Temblad poderosos, tú. Temblad de abajo arriba el humor este, está bien, está muy bien, ¿eh? Aquí. Nada, nada, nada. Muy bien, muy bien. Yo mucho futuro veo en la cadena SER el país, el país, hay que recordar, este periodismo de calidad. Espérate, espérate, ¿de dónde están? Tres veces seguidas. Uno, dos y tres. Que se entere bien la gente. Que se enteren bien. Que se enteren bien. Hombre, ya. Que hay todavía algunos que quieren hacernos creer que esto es una trama del PSOE. ¿Por qué? Porque jueces españoles y Fiscalía Europea investiguen casi 400 millones en contratos COVID de gobiernos del PSOE y por eso ya es una trama del PSOE. y nadie cuenta que Miguel Tellado aparece en el sumario porque en una escucha el coldo, cuando ya sabía que le estaban investigando, lo menciona cuando en una llamada, ¿no? Y nadie... Pero todos hablamos de esto. Todos hablamos de esto y nadie habla de esto menos el país. Periodistas valientes. Lo ponen tres veces. El 1 de marzo, el 2 de marzo y el 3 de marzo. No hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Está todo dicho. Si no lo has entendido... No sé. A mí me parece que alguien te está intentando manipular. Está todo lo que estoy hablando de esto. Bien. Aquí quiero ver. Vamos.